Iba por una medalla y se trajo tres. Fue a uno de los países más exóticos del mundo como es Abu Dhabi y puso el nombre de Costa Rica y de su tierra Pérez Celedón en alto. Brayton Cano, este joven de 15 años y estudiante en el Colegio Técnico Profesional San Isidro demostró su nivel en el atletismo del Mundial de Olimpiadas Especiales. La experiencia fue muy divertida con ese diferente personal de diferentes países. Entonces, cuando estaba empezando a llegar ahí, el lugar se me hacía muy extraño porque las culturas de ahí son muy extrañas. Las religiones también, porque ellos tienen una religión llamada el Corán y se me hacía muy extraño porque ellos seguían a pie de la letra, esa Bilibia, se puede decir así. Entonces, se me hacía muy extraño, pero sí, parece muy bonito. Clasificado como el país del oro, entonces tiene razón porque cuando yo estuve ahí, y se hacía de tarde, todo se veía de oro, era una cosa muy bella. Conseguir la primera medalla de oro fue una locura. Hice todo lo que pude y gané esa medalla de oro y fue una emoción muy grande y a través de esta medalla de oro la gané en mi cumpleaños, número 15. Entonces, fue una emoción muy grande y yo no me lo creía, yo gritaba, salitaba, hacía mucho loco porque era la primera medalla y gracias a esta medalla ya se me quitó un peso encima porque ya pude dejar el número porque sabía que había en alto. Y la segunda fue una emoción al máximo y todo en el propio día de su cumpleaños. La medalla me tocó bala y 200 en el mismo día, entonces en el mismo día cumpleaños, o sea, gané dos medallas de oro en mi cumpleaños. Entonces, fue una emoción muy grande, digamos, ya con una yo me sentía ya pude, pero con la otra, con una, o sea, dejé el nombre de Costa Rica más alto de lo que yo pensé. Entonces, fue una cosa muy emocionante y cuando yo llegué, que todo el mundo me estaba felicitando en diferentes idiomas, aunque yo no entendía, pero yo sabía que me estaban felicitando, o sea, se sentía bonito, que todo el mundo lo felicite y que le esté dando su apoyo. Dejar su nombre marcado en la historia es uno de sus objetivos. Dejar una marca en el mundo que yo existí, porque digamos, uno crece y todo, pero cuando uno ya muere y pasan muchos años, ya nadie lo va a recordar. Entonces, cuando yo gané esas dos medallas de oro, sentí, ya dejé la marca aquí mía, una marca que nadie me la va a quitar, no importa lo que haga, ya dejé una marca que gané dos medallas de oro mundiales en 2019 en Dubái. O sea, ya dejé la marca y también significaba que todo el esfuerzo que hice, todas las tardes de madrugada, sirvieron para algo, como dijo Usain Bolt. Yo entrené cuatro años y solo COVID nueve segundos y algunas personas entrenan dos meses y se brinden y a veces la devota a uno se lo gusta cuando mismo. Sus familiares y compañeros lo recibieron como a él le gusta. Me recibieron bonito, todo el mundo me felicitó, cuando llegué, todo el mundo me dijo, y yo esperé que me recibieran así, digamos, a mí nunca me han gustado que sean elegantes conmigo, porque yo no soy elegante, yo soy un muchacho, por decir cosas malas y todo eso. Entonces me recibían así, como si yo nunca hubiera faltado, como si siempre, todos los días hubiera venido así. Entonces me sentí alegre que no me recibían así, elegantemente, caballero, no sé qué. Yo decía, madre, que todo bien, basta. Entonces me sentí como en mi casa, ya me sentí en mi hogar, ya entendía a todo el mundo bien. Los planes para el futuro los tiene claros y van más allá del deporte. Quiero seguir en el tema del acritismo y todo eso, porque también el acritismo no va a ser para siempre. Yo, mi cuerpo tal vez se va a desgastar o poder tener un accidente. Entonces he tenido cuatro cosas en mente, cuatro trabajos. Si no puedo seguir con el acritismo por fallar de mi cuerpo, me irían en electricidad. Como en el mundo, ahora todo ocupa electricidad, pagan muy bien. Y si no puedo ser electricidad, seré bombero, porque los bomberos salvan a gente inocente, pagan incendios. Y si no fueran por ellos, no pudieran, todo se quemaría. Y si no puedo ser bombero, sería policía. Policía defiende las cosas que ya están, las leyes y todo eso. Entonces, salva gente, no importa en qué lugar. Y además de ser policía, los policías viajan mucho. Yo siempre he sido muy curioso. A mí me gusta conocer varios lugares, tocar muchas cosas. O sea, a mí me gustaría viajar por todo el mundo. Si dio me esa oportunidad, se lo agradecería mucho, porque a mí me gusta viajar, conocer diferentes lugares. Y si no puedo viajar por todo el mundo, conocer completamente mi país. Porque Costa Rica es un país muy lindo. Costa Rica es un país, mucha fauna y flora tiene este país. O sea, es muy lindo. Y no entiendo cómo gente que maltrata a animales, y que ensucie nuestro país, pueden dormir tranquilos. Por favor, personas que me están escuchando, no ensucien el medio ambiente y digan no a maltrato animal. Y el consejo fue directo y concreto. Que compitan, que hagan deportes, se metan en cosas así. Porque yo, que soy de educación especial, que todo el mundo dice que esta gente de educación especial nunca va a llegar a nada. Y yo fui al país más caro del mundo, esforzándome al 100%. Pude dejar el nombre de Costa Rica, a mí en alto, eso era lo que yo quería. Aunque solo una media hora, porque gracias a Dios me pude traer dos. Orgullo generaleño. Tres preseas desde Abu Dhabi hasta Pérez Celedó. Con solo un protagonista, Brayton K.